El helicóptero S111G ¿Qué tal amigos? Les estamos presentando el helicóptero S111G. Como ustedes pueden ver, un gran detalle de escala y lo más importante, el vuelo. Tratando aquí de hacer un decolaje lo más realista posible, ya que se trata de un helicóptero de escala. Se desplaza con gran precisión comparado con lo que son otros helicópteros coaxiales que hemos tenido. Realmente destaca por su manejabilidad de precisión. Y en ese sentido, aparte de ser un muy lindo helicóptero con enorme cantidad de detalles de escala, reiteramos, es extremadamente manejable. Comenzamos realizando un decolaje lo más realista posible para que quede bien, tratándose de un helicóptero a escala. Lo mantenemos inmóvil. Y tratamos de llevarlo al destino móvil. Luego nos desplazamos hacia lo que sería la parte más alejada del leading. Y una vez allí, iniciamos el proceso de volar en reversa. Como se puede ver, la reversa mantiene un control absoluto del helicóptero sin ningún tipo de problema. Bueno amigos, ustedes lo vieron, la capacidad de vuelo de este pequeño helicóptero de escala, con la cantidad de detalles que tiene, ventanas transparentes, líneas de paneles, orificios de ventilación, luces de búsqueda en el frente del helicóptero. Tiene un montón de detalles increíbles, es muy divertido volarlo y nos proporciona increíbles momentos de diversión sin salir de nuestro domicilio. Por lo cual queda la invitación a todos los que nos siguen a través de YouTube, a que se animen, que lo prueben. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.